Te comparto el Evangelio en un minuto. En Mateo 13, 31-35, Jesús habla del orden nuevo que Él ha venido a traer. El reino de los cielos es eso. Es un orden nuevo bajo un nuevo gobierno. Es el de Dios, que se hace presente en medio de nosotros en la persona de Jesús de Nazaret, que sigue vivo en medio de nosotros. ¿Cómo hallar a ese que viene a liderar el mundo desde un lugar nuevo y distinto? Primero, tomar conciencia de que como hemos intentado construirlo lejos de todo lo que tiene que ver con Dios, hemos errado en el camino. Y además, a partir de allí, acercarnos al que está cerca de nosotros, muy cerca de nosotros, digámoslo, dentro de nosotros. Para hallar ese Dios que vive dentro de nosotros y que quiere liderar el mundo en la etapa nueva que se abre hacia adelante, hoy el Evangelio nos enseña a cómo encontrarlo, por el camino de la sencillez y de la simpleza, en lo de todos los días, en lo cotidiano. Es, dice Jesús hoy en el Evangelio, el reino de los cielos, como un grano de mostaza, que es como la mitad de la cabeza de un alfiler. Es como un poco de levadura puesta en la masa. Jesús nos enseña que lo nuevo que viene a nosotros para construir el mundo nuevo se encuentra en lo simple y en lo cotidiano. Analizamos el mundo, vemos la crisis global en la que nos encontramos, cómo se derrumba, se desploma un mundo viejo y decimos, ¿por dónde vamos? Por lo simple y lo sencillo, en la cocina de tu casa, en tu oficina, en el café con los amigos, en la conversación familiar, en tu oración vivida en silencio, está lo que estás buscando, lo nuevo, está en lo simple. El mundo cambia desde lo sencillo. Que tengas un hermoso día. En tu presencia.